¡Muy buenas a mi gente! ¿Cómo estén? El día de hoy hemos venido a hacer una trivia y tenemos de invitada especial a mi hermana que pues por primera vez se atrevió a salir en uno de mis videos, así que pues... Bueno, ¿lista para esta trivia? Muy bien, entonces empecemos. Bueno, chicos, ahora vamos a explicar un poquito acerca de qué se va a tratar esta trivia y pues como ustedes saben que yo no soy buena explicando, mi hermana les va a explicar, así que tienes la palabra. Bueno, vamos a hacer... se va a dividir en tres categorías, que son... la primera va a ser adivinando la silueta, la segunda adivinando las canciones y la tercera sería adivinando las frases de los personajes. Cada una va... la primera que agarre el... La primera que va a agarrar esto tiene la palabra y entonces va a poder responder, así que bueno, ahora sí. ¡Cocotán Garfio de Peter Pan! Rapunzel 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 Jain de Tarzán La bestia de Miguel de Bestia Ah, el grillo, el... pepito grillo de Pinocho Pumba de Rey León Hay una serpiente pegona De Toy Story Allá de tu imaginación mortal Por ejemplo, mis ojos pueden ver a través de tu armadura ¡Mola! ¡Mola! Las locuras del operador Cusco ¿Es tan extraño? Eh... ¿Gemela? ¿Qué es? Un juego de gemela Nueva de gemela Todas estas abufonadas del nuevo... ¡Rato, Willis! ¿Dónde está mi super traje? ¿Qué? ¡Ah! ¿El Rey Leo? No, no estaba intentando Un juego tan precioso... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los ratoncitos cantando... ¡Los ratoncitos cantando! ¡Los ratoncitos! Yo lo cogí primero todo ¿Y son mis dos?! Un juego bastante... Es tu tuyo... Y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de mis videos Y pues bueno, creo que ya es muy obvio La diferencia de puntos y todo Creo que mi hermana es una crack en Disney Me gana, bueno, me gana muchísimo en la trivia Así que pues bueno Ella es la ganadora de este video Y nada chicos, nos vemos en el siguiente video Y como siempre, los quiero mucho Besos Haz unos besos Haz unos besos